Este comentario no puede durar más de dos minutos. Si durara más, los aburriría yo. Así es el mundo moderno, el mundo de la atención inmediata y pasemos a otra cosa. Así han sido las campañas electorales en México. De hecho, la nueva normatividad que generó esta suerte de espotización e incluso el formato de los debates que impedía que los candidatos pudieran hilar una idea de más de un minuto y medio, ha generado una suerte de simplismo. Las campañas ya no son discusión de proyectos y de ideas, sino hashtags, ideas fuerza, jingles, cosas sencillas, cosas simples, para que no le pensemos mucho. Entonces, ¿de qué sirve decir, piensa usted su voto, analícelo? Si en el fondo estamos entre yo mero, na, 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 movimiento naranja y duro contra la corrupción. En realidad hemos bajado el nivel de la discusión a niveles ínfimos. Aún así, es necesario tratar de informarse para que el voto, en realidad, sea lo más útil posible.